Dios les bendiga hermanos ¿Cómo están? Ay, ya están viendo la hora, ¿verdad? Hermanos queridos, vamos a meditar en una porción de la Santa Escritura pero antes de ello quiero invitarles ahí donde están puedan clicar su rostro, vamos a orar Oramos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre queremos estudiar tu palabra y es por eso que hoy pedimos tu permiso y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que nuestras mentes puedan estar libres, oh Dios para poder aprender lo que vamos a estudiar en esta mañana en el nombre de Jesús, amén Hermanos queridos, es un privilegio que Dios nos concede estar aquí al frente de ustedes esta mañana hay un tema muy importante que vamos a tocar, este tema es concerniente a la misión la iglesia adventista tiene una misión usted tiene una misión, yo tengo una misión todos tenemos una misión, pero ese fundamento de esa misión ¿de dónde surge? de la palabra de Dios ¿quién inspiró la palabra de Dios? el Espíritu Santo ¿y quién le dijo al Espíritu Santo que nos inspirara? Dios hermanos queridos, ahora vamos a aprender y a comprender una misión tan importante que se lleva a cabo y esta misión hermanos queridos, ahora la queremos comparar a una misión que se le dio a un hombre a este hombre cuyo nombre era llamado Sabulo Sabulo de Tarso a este hombre hermanos queridos nosotros conocemos muy bien las historias dictadas por la palabra de Dios y Sabulo de Tarso era una persona que pensaba que hacía lo bueno ante Dios con perseguir adivinen a quiénes a los cristianos al pueblo de Dios de aquel tiempo mire la lectura bíblica de esta mañana estaba situada en el libro de Filipenses en la carta de los Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14 la palabra de Dios dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante versículo 14 prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús la versión de la hermana Ivana dice ¿cómo dice su versión hermana Ivana? el último versículo y prosigo a la meta al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús cuando escuché la lectura bíblica y noté esa comparación que hace en esa versión un llamado que se le ha hecho ¿desde dónde? desde el cielo ¿se acuerdan ustedes cuando Saulo de Tarso había conseguido el permiso de unos de unos vamos a decirlo así de unos ancianos de unos políticos para poder ir a encarcerar a unas personas a los cristianos y iba en su caballo y iba con un montón de gente pero ¿de dónde se oyó una voz? ¡ah! ¿y cómo le dijo? Saulo Saulo ¿por qué me persigues? hermanos queridos en ese momento a Saulo le va a cambiar la vida por completo le cambia de una manera hermanos queridos inexplicable vayamos al libro de Hechos capítulo 22 en el libro de Hechos capítulo 22 vamos a notar algo bien importante y es el hecho hermanos queridos que en este momento en el capítulo 22 versículo del 1 en adelante nos está diciendo la lectura de esta manera miren cuando tengan la lectura pueden decir un amén dice hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros versículo 2 al oír que les hablaba en lengua ¿qué? en lengua hebrea guardaron más silencio él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Sicilia pero creado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaniel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros hermanos queridos en estos en estos versículos que hemos leído en estos momentos si usted ha sido atento y se ha detenido en la situación que el apóstol Pablo está está involucrado ustedes pueden ver que en el versículo 1 él les dice que pongan atención a su defensa en otras palabras Pablo que estaba haciendo que estaba haciendo Pablo por favor pongan atención a mi defensa llamando la atención de otros en qué situación está involucrado el apóstol Pablo el apóstol Pablo en ese momento hermanos queridos si ustedes cuando vayan a la casa pueden leer el capítulo 21 dice la historia que el apóstol Pablo había estado realizando una serie de viajes misioneros él iba a una ciudad se embarcaba en barcos iba en alta mar llegaba a cierto lugar predicaba la palabra de Dios se iba a otro caminaba pero junto con él iban algunas personas que siempre estaban a su lado y en esta ocasión hermanos queridos él se reúne con estas personas alaban el nombre de Dios pero estando hospedado en una casita bien humilde llegó un hombre dice la historia que llegó un hombre y por cierto ese hombre era un profeta enviado de Dios y se ha acercado ese profeta enviado de Dios a Saulo y ha tocado su cinto se imaginan le ha quitado su cinto se lo quitó a Pablo y el profeta se ha atado el cinto en los pies y parte de las manos y aquel profeta comienza a profetizar y a decir que al que le pertenecía ese cinto de esa misma manera iba a ser atado si él iba a Jerusalén la historia en el capítulo 21 dice que Pablo iba a Jerusalén en otras palabras que estaba haciendo aquel profeta advirtiendo a Pablo a que no fuera a Jerusalén al oír esto los amigos que estaban con Pablo comenzaron a persuadirlo no vayas Pablo no vayas te va a pasar algo malo te van a arrestar y que creen que hizo Pablo a Pablo no lo convencieron y él dijo y él dijo que su misión era ir a Jerusalén a proclamar la verdad que él había obtenido de parte de Cristo hermanos queridos cuando Pablo ha llegado al templo se ha presentado al templo comienza y expone la palabra de Dios al templo y dice que ahí estaban todos los ancianos reunidos y él enumera una por una todas las cosas que ha venido haciendo y todos glorificaron el nombre de Dios pero más adelante en la historia hermanos queridos para hacerlo un poco más breve dice la Biblia que que a Pablo nuevamente se presenta al templo pero cuando vieron a Pablo predicando en el templo se levantaron algunos judíos y comenzaron a hacer un gran alboroto un gran escándalo y dijeron que Pablo había metido a gentiles al templo cosa que eso era profanar el santo templo de Dios hermanos queridos dice la Biblia que toda la gente al oír eso y al ver ese escándalo al ver ese alboroto todos llegaron y tomaron a Pablo a Pablo y lo han agarrado hermanos a golpe y lo han arrastrado desde el púlpito del templo lo han sacado por la puerta del templo a golpes y ahí está Pablo hermanos queridos por un alboroto que se había realizado dentro del templo pero es aquí se estaba cumpliendo la profecía de aquel profeta si Dios no quería que Pablo fuera a Jerusalén que creen ustedes que pensarían ustedes será que Dios le estaba enseñando una lección mira yo te advertí que no fueras a Jerusalén y porque fuiste pues la profecía se tiene que cumplir fíjense hermanos queridos que el apóstol Pablo conocía su su misión y aunque la misión la misión que le había recibido de parte de Jesús aquel día que lo botó de aquel caballo esa misión él no solo la llevaba en su mente la llevaba en todo su ser y esa misión no iba a perder su objetivo ahí está Pablo y dice la Biblia que el Espíritu de Dios ha intervenido hermanos queridos estaban matando al apóstol Pablo y dice el versículo 30 y 30 del capítulo 21 lo siguiente dice toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta versículo 31 mire lo que dice intentaban ellos matarlo cuando cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada versículo 32 y vean vean hermanos queridos como es que Dios va a actuar en ese momento versículo 32 dice que el comandante este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos dice cuando ellos vieron al comandante y a los soldados que creen que pasó dejaron de golpear a quien al pobre Pablo hermanos queridos aquel comandante yo no dudo que Dios lo ocupó para ir a proteger a Pablo si a Pablo no hubiera intervenido ese grupo de soldados a Pablo lo hubieran matado ¿cuál era la intención dice la Biblia? matar al apóstol Pablo hermanos queridos Dios puede utilizar a cualquier medio para poder librarnos incluso librarnos de la muerte para cumplir así esa misión ese objetivo miren hermanos queridos ese comandante dice la Biblia que era un romano porque en aquel tiempo hermanos queridos Jerusalén había sido sitiada por los romanos y ahora ya no estaban en guerra ya no ahora el pueblo los soldados romanos hermanos queridos cuidaban aquellos territorios a Jerusalén usted si miraba a un soldado caminar en las plazas de Jerusalén usted ya no les tenía miedo más bien usted sentía seguridad porque los soldados romanos en aquel tiempo ya no causaban temor sino que seguridad para la población de Jerusalén ahora bien miren lo que quiero que que vayamos y veamos el versículo 37 cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza Pablo dijo al comandante oiga ¿se me permite decirte algo? él le pregunta y le dijo mire 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 como responde y él dijo ¿sabes griego? ¿cuántos idiomas creen ustedes que hablaba el apóstol Pablo? hablaba algunos idiomas fíjense que el apóstol Pablo se crió en la ciudad de Tarso y esa ciudad era tan grande hermanos queridos que era una potencia en educación la ciudad de Tarso o Sicilia de aquel tiempo ahora es la la actual Turquía o donde viven los turcos es probable que el apóstol Pablo haya aprendido a hablar varios idiomas y no es de dudarlo ¿saben? hasta hablaba el hebreo a la perfección cosas que algunos que habían sido exiliados habían vivido en otros países y que eran judíos habían perdido su lengua natal pero el apóstol Pablo por alguna razón por alguna coincidencia no había perdido más bien había adquirido conocimiento de otros de otros idiomas ¿creen ustedes que era la casualidad? no hermanos queridos y le pregunta al comandante que le dé permiso de poder hablar ¿y qué creen? en el versículo 1 del capítulo 22 se le da el permiso a Pablo para que hablasen y en el versículo 2 dice al oír él les hablaba en lengua hebrea a los judíos les estaba hablando miren al comandante le habló en griego ahora al pueblo judío le está hablando en hebreo y dice la Biblia en el versículo 2 que al oír que les hablaba en hebreo guardaron más silencio pero versículos antes dice que mientras llevaban cautivos los soldados llevaban protegidos a Pablo toda la multitud iba detrás de Pablo gritando para que lo mataran matenlo matenlo pero ahora que le da permiso el comandante para que Pablo pueda hablar dice que toda esa gente que iba gritando comenzó a guardar silencio porque le estaba hablando en su lengua natal hermanos queridos miren el versículo 4 lo que dice ya vimos que también fue instruido por Gamaliel dice el versículo 3 el versículo 4 dice perseguía yo este camino hasta la muerte vendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres versículo 5 como el sumo sacerdote también me es testigo todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos fui a Damasco para traer los presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí para que fuesen castigados él les está contando todo lo que él hacía cuando antes pero la gran conversión de Pedro de Pablo perdón es algo increíble vamos a irnos al libro de Corintios primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 22 la Biblia la Biblia dice en primera carta a los Corintios versículo 1 capítulo 1 versículo 22 que después de aquello que aconteció el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio siguió su misión su objetivo y dice los judíos piden señales mas los griegos buscan sabiduría el 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente esto es tropiezo y para los gentiles la crucifixión de Cristo prácticamente es una locura eso es lo que el apóstol Pablo está viviendo en aquel tiempo pero el apóstol Pablo hermanos queridos llevaba esa misión y esa convicción y en aquel tiempo fíjense que sucede algo la gente estaba tan confundida que no sabían cómo poder entender aquellas profecías de ese mesía no podían también cómo entender todo lo que el apóstol Pablo predicaba así que el apóstol Pablo ha tomado algunas estrategias para poder así transmitir una verdad al pueblo al pueblo miren lo que dice en la primera carta también a los corintios pero ahora el capítulo 9 en el capítulo 9 hermanos queridos vemos el ejemplo bien común que nosotros también conocemos y tal vez para algunos sea un versículo favorito primera carta de los corintios capítulo 9 versículo 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero solo uno se lleva el premio dice corred de tal manera que lo obtengáis versículo 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene de todo se abstiene dice ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros para recibir una corona incorruptible hermanos queridos si ustedes notan en este versículo el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de quienes de los atletas y la vida del cristiano también puede asemejarse a la situación de esa la vida del cristiano puede ser como la de un atleta muchos corren para recibir un premio nosotros corremos hermanos queridos pero con un objetivo ¿cuál creen ustedes que es nuestro objetivo? alcanzar la vida eterna alcanzar esa corona que Jesús algún día nos va a poner ahora bien esta era una de las situaciones favoritas que el apóstol Pablo utilizaba para poder comunicar esas grandes verdades de aquel tiempo a los griegos porque los griegos eran famosos en ver habían grandes estadios dice la historia en donde ellos se deleitaban para ver lo que eran a los atletas competir y también pone otro ejemplo concerniente a a lo que es la armadura de los soldados tenemos poco tiempo vamos a ir a la segunda carta de los corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice la palabra del señor versículo 3 capítulo 9 de segunda carta de los corintios aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armaduras de nuestra milicia no son de carne sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas hermanos queridos este era otro otro ejemplo que él ponía concerniente para que el pueblo entendiera miren hermanos queridos pueden ver ustedes otra situación bien linda aquí él está poniendo a los a los atletas como ejemplo ahora a los soldados como ejemplo que llevan los soldados bueno en aquel tiempo llevaban una especie de armadura bien especial casco que más coraza llevaban un escudo llevaban una espada o una lanza un buen cinto que les protegía los que eran los riñones y el hígado etcétera etcétera llevaban botas ¿se creen ustedes que estaban hechas las botas? de cuero duro y en muchas ocasiones de metal ¿se acuerdan ustedes cuando David era un niño un adolescente y se puso la armadura del rey ¿pudo caminar Saúl? ¿por qué no pudo caminar con toda la armadura? porque era muy pesada ¿será que Dios nos otorga una armadura que no podamos llevar? ¿será que Dios nos proporciona un escudo demasiado pesado como para poder detener las lanzas las flechas que tira nuestro enemigo? Dios nos pone hermanos queridos la armadura la armadura la armadura que nosotros tendríamos que llevar Dios la acomoda exactamente a la necesidad que tenemos para combatir al enemigo en el libro de Efesios 6.10 está concerniente todo lo que es la armadura que tiene que llevar un cristiano pero miren hermanos queridos para ir finalizando los ejemplos que el apóstol Pablo yo recalco esto porque los ejemplos que el apóstol Pablo utiliza concerniente al atleta y a un soldado ¿por qué no puso un gladiador? ¿saben ustedes cuando me refiero a un gladiador? un gladiador lucha para sobrevivir para matar pero un soldado no lucha solo un soldado para ganar una batalla tiene que luchar en equipo muchas estrategias para ganar una batalla era pura estrategia de unidad cuando se escudaban con todos sus escudos ellos se cubrían eran eran muchos los que se cubrían entre varios y podían hacer una especie de coraza intraspasable para aquellas lanzas y flechas que lanzaba el enemigo por eso es que si Saulo hubiera puesto un ejemplo de un gladiador no hubiese no hubiese quedado como un buen ejemplo porque el gladiador lucha solo y solo lucha por salvar su vida solo y para matar a otro mientras que los soldados luchaban en lo que es unidad segunda carta a los timoteos capítulo 4 versículos 7 y 8 segunda carta a los timoteos capítulo 4 versículos 6 al 8 dice la palabra del señor yo ya estoy yo ya estoy próximo a ser sacrificado el tiempo de mi partida está cerca dice el versículo 7 y este es el versículo que todos nosotros pudiésemos llevar en nuestro corazón he peleado he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe versículo 8 por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo yo dice el apóstol Pablo sino también a todos los que aman su venida pregunto yo en este hermosa en este hermoso mediodía usted ama la venida de Jesús hermanos queridos si ese es nuestro anhelo de un día ver a Jesús descender y que nos nos otorgue ese premio y nos conceda esa corona de vida eterna es es un hecho en el cual nosotros hermanos queridos podemos poner nuestra fe siempre en Jesús así como el apóstol Pablo tenía su misión bien definida aunque quizás Dios lo quiso poner a prueba con aquel profeta para que no fuera a Jerusalén Pablo sabía cuál era su misión y a pesar de él fue a Jerusalén y lo apresaron a punto de morir pero la misión de Pablo era una era un objetivo hermanos querido y ahora él lo demuestra y él dice que ha peleado la buena batalla y ha corrido la carrera él nos invita hermanos queridos en esta hermosa mañana por medio del Espíritu Santo a que nuestra misión nuestro objetivo no cambie de dirección que nuestra meta sea siempre Cristo Jesús prescrito no no ni ni Gracias por ver el video.